Navarra Biomed es un ente clave para este departamento, para el Departamento de Universidad de Innovación y Transformación Digital. Forma parte del SINAI, de nuestro sistema de innovación y desarrollo, y además forma parte muy activa de lo que es la Estrategia de Medicina de Precisión Personalizada. Estamos hoy aquí para ver la Sala Blanca, una sala blanca que está pendiente de acreditar, como ya explicarán tanto Maite y Natalia, por la Agencia Española de Medicamentos, una sala única aquí en Navarra, permite realizar terapia génica, terapia celular e ingeniería de tejidos. Además, el departamento ha estado contribuyendo a Navarra Biomed con más de 600.000 euros en proyectos de investigación. La medicina de precisión personalizada para este Gobierno es prioritaria, permite mejorar la atención de los pacientes y además es una palanca para el desarrollo económico en salud. También quiero poner valor las dos compras públicas de innovación que se están haciendo a través de Navarra Biomed, uno con un agente de la oleuropeína para potenciador y coadyuvante de la inmunoterapia, y la segunda compra pública de innovación que es con ecografías a distancia. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua. y la segunda compra pública pública de innovación media del entorno de los pacientes y astfanatiores. Entonces, ustedes, los señoras Sanabras que están disponibles de la tests de la Paticeless Cuap Kings de la prz in Python y la FIFA